¿Cómo están? Desde hace rato he querido compartir con ustedes cómo se hace la reparación de piezas plásticas como, no sé, partes de vehículo, partes de moto y pues esto te va a evitar ir a comprarlo de nuevo y sólo se necesitan dos elementos para soldarlos Uno es bicarbonato de sodio y el otro es Superbonder Cualquier Superbonder te sirve, bicarbonato lo puedes conseguir en cualquier tienda la tienda más cercana que esté en su casa y obviamente este otro producto, el Superbonder, lo consigues en cualquier otra parte también muy fácil de conseguir y esto se hace de esta forma Bueno, entonces espero que les guste este video pues no tiene nada que ver con la carpintería pero pues igual va a ser muy útil en su casa en cualquier momento le va a servir y pues desde hace rato he querido hacer este video espero que sea de su agrado Bueno, acá tenemos una parte de una moto es el protector de un ensosto de la bioglugación se ha roto por todo lado entonces les quiero mostrar cómo están estos momentos por este lado también con este proceso también puedes hacer reconstrucciones como la que estoy haciendo acá puedes hacer relleno y luego lo pules y otra vez queda la pieza como nueva sólo es, hay que pintarla y ya quedaría como nueva y a este lado también está rota o sea, como una soldadura eléctrica pero pues en este caso no es eléctrica esto es un proceso un poquito más distinto lo que le quiero decir en estos momentos es que tienes que coger la parte rota y con la lima hacerle un poquito de hueco para que cuando lo pulas con la lima quede liso y no quede el grumo salido entonces lo que tengo que hacer es desbastarle lo más lo más que se pueda el filo para que agarre la soldadura para esto vamos a usar el bicarbonato de sodio y el super bonder le aplicas primero el super bonder así como lo estoy aplicando y luego le dejas ajusta la pieza y le dejas caer bicarbonato este complejo químico lo que hace es adherir una pieza con la otra quedaría así aplicamos otro poquito y le volvemos a aplicar el bicarbonato entonces seguimos el proceso acá le volvemos a aplicar y le aplicamos otra vez el bicarbonato así nos quedaría soldado ves no te preocupes por el grumo que ahorita lo desbastamos para pintarlo y aprovechamos también y le echamos le aplicamos por el otro costado para que tenga más más agarre por este lado le volvemos otra vez a aplicar el super bonder y le aplicamos de nuevo el bicarbonato entre más grande sea la soldadura más fuerte queda entonces así quedaría por este lado y quedaría por este lado aquí como no estorba ni molesta para nada le vamos a aplicar hacer un cordón mucho más grande mucho más grande para que tenga más más agarre y la pieza no se nos vuelva a soltar picas uniforme y aplicas encima otro poco de super bonder es así quedaría lo dejamos secar eso si está bueno esto está por este lado ya reconstruí esta parte también se puede reconstruir partes grandes donde no tenga plástico ya reconstruimos por este lado ahora nos falta por este lado vamos a hacer la misma operación y lo vamos a limpiar bien para que no la mugre no interfere con la soldadura entonces le aplicamos otra vez un cordón grande se cuenta que está soldando eléctrica pero si en este caso no es eléctrica sino es plástico entre más grande el cordón más va a soportar la soldadura y por este lado como no nos interfere con nada pues no tenemos problemas dejamos que el bicarbonato del super bonder haga lo suyo así nos debe quedar la soldadura si lo quieres más fuerte pues le aplicas un poquito más listo me pruebe para que agarre un poquito sea más fuerte la soldadura listo quedaría reconstruido por este lado soldado acá soldado acá ahora si te fijas de aquí a acá nos falta plástico pero como no lo tenemos le podemos hacer la reconstrucción desde aquí a acá es un poquito un proceso un poquito demorado pero es posible entonces lo que tienes que aplicar es a la parte donde quieras reconstruir ves le aplicas un poquito de super bonder y vuelves otra vez y le aplicas poco a poco la pieza la pieza se va reconstruyendo y le aplicas un poquito y le aplicas un poquito y le aplicas un poquito y le Electric scroll lo que se dice le aprueba hay un poquito y le aplicas un poquito y le he así va quedando, todavía nos falta otro pedazo bien, así quedaría por dentro y por fuera pero pues obviamente que va a quedar grumoso eso lo vamos a pulir con la lima o con un pedazo de lija y lo pintamos de nuevo y lo pintamos y lo pintamos bueno ya fue finalizado ya reconstruí todas las partes ya soldé por este lado la soldé por este otro lado y esta punta y le reconstruí el hueco a este lado ya está listo, ya está pulido ahora lo que voy a hacer es pintarla vamos a limpiar aquí con un poquito de thinner quitarle toda la grasa y las impurezas vamos a lijarlo un poquito para hacer la pintura no rechazar la pintura una lija 220 que quedaría bien quitamos el brinche listo, ahora lo vamos a volver a limpiar con thinner para quitarle todas las impurezas y ahora lo vamos a pintar lo voy a pintar con aerosol negro lo he hecho en cualquiera le dimos primero es parte donde soldamos ¿ves? pintamos por dentro también y se le vaya a chorrear y quedaría como nueva y bien, espero que les haya gustado este video es muy funcional, muy útil, muy práctico, muy económico te va a servir mucho en casa y te va a ahorrar mucho dinero entonces, espero que sea de su agrado este video que se lo hayan visto de Comiel Sofi dale me gusta, compartirlo y acá abajo te puedes suscribir acá arriba te dejo el link de la página web y a este lado te dejo el video anterior y bien, este es el video de hoy nos vemos en un próximo video que Dios los bendiga chao, chao chao a mi ideas lo puedo hacer en tu vida cotidiana en las necesidades que tengo